Amigo, ven de ver un momentito, siéntate aquí a mi ladito y a contarte una posibilidad He visto a gritar con los cuantos, viva España, viva Franco y a mi entrao fatigida No puedo, era un hombre de bandera, no como esa que tú llevas, me puse la pa' faltar Ese tonirito, aguanta el medio, que de repente faltaba más Tú tendrás dieciocho, diecinueve, por favor, si eres un nene con barrito, qué razón ¿Qué coño sabrás tú del caudillo, que ha llorado, que ha sufrido toda mi generación? Extiende el brazo, mi paladita, cantas allí con tu corazón Nunca te has pasado necesidades, frío, miedo, angustiante, cuarenta años de sumisión Son suficientes, mi patria, hecha llena de esperanza Lo de inquina y venganza, de los novios de la muerte Llevamos el soldadito, a un viejo para pegar Tu abuelo, si era un hombre de bandera, no como esa que tú llevas, me dio nadie a la muñeca Por cierto, tu padre sigue llorando, todavía no está buscando Ah, por la cuneta, por la cuneta